de la mañana. ¿Qué valor de verdad tiene la información de que el desfogue de la presa de Valdecia habría provocado ayer también en San Cristóbal, que no pega una a la provincia de San Cristóbal, tres muertes de personas ahogadas en muchas aguas, que es donde está el balneario, este hermosísimo, precioso, al que mucha gente va en días recientes. Estamos detrás de confirmar esto y vamos a estar llamando a algunas de las autoridades relacionadas al manejo de las presas. Son las 7.43, señores. Vamos a continuar con más en nuestra ronda de comentarios del gobierno de la mañana del día de hoy. Es el momento de presentar la participación de nuestra compañera Susana Gotró de Wind. Gracias, José Luis Mendoza. Mire, yo voy a volver sobremojado porque es mi tema fundamental que yo vivo hablando en diferentes aristas porque, como le he dicho, la regulación es prevención, es institucionalidad, es eficiencia, es donde se conjugan todos los cumplimientos de los principios de la administración. Y lo voy a hacer porque, así como critiqué al gobierno pasado, mi gobierno, como alguna gente dice, muchas veces me lo enfrenté a ministros, ministros, ministros sobre todo de industria y comercio, en el caso de las explosiones por las estaciones de expendio de combustible y a muchos temas, a muchos temas, a la falta de regulación y de responsabilidad en la depredación de recursos naturales, en manejo de sustancias prohibidas. Y ejercí mi labor de regulación en la habilitación de los, en utilización de equipo de radiación ionizante y de manejo y residuo de fuentes, de fuentes nucleares que afectan y pueden afectar la salud de la persona. Ahora quiero decir lo mismo. Es la misma actitud cíclica de las autoridades. Porque esta es una corresponsabilidad que no solamente del gobierno, aunque recae principalmente en el gobierno de turno, porque tanto reglamento de seguridad y salud laboral, que es el primero que se puede identificar, porque los primeros que mueren son los colaboradores, son los empleados, son los primeros que se ponen en riesgo en este tipo de operaciones, pero después también de seguridad ambiental, también las normas del Ministerio de Industria y Comercio sobre manejo de combustible y ese tipo de sustancias explosivas. Porque le voy a decir, de entrada le puedo decir que la industria de plástico, aunque haya estado de manera irregular, y creo que es una de las primeras líneas de investigación, la explosión no ocurrió necesariamente en la industria de plástico, ni por el manejo, ni la actividad industrial de plástico. Esto lo que produce son sustancias como metales pesados y demás residuos, porque son elementos fuertemente inflamables. Pero la explosión, la explosión se tuvo que haber debido obligatoriamente a expansión de combustible. Posiblemente, como ha dicho el maestro Osiris de León, a un depósito de gas industrial o de algún tipo de combustible. Y precisamente esa es una de las normas más irrespetadas. ¿Por qué nosotros decimos que hay que ver, hay que ver quiénes son los responsables? Y cada vez lo decimos, porque viene siempre el gobierno o los que están en el gobierno de turno vienen con la misma reacción. No hablen de eso, ahora lo que hay que ayudar a las víctimas, usted está politizando. No coño, no estamos politizando nada. Es que hasta que no se establecen las responsabilidades, se establece la revisión de los procesos y se tratan de superar las trabas y de establecer cuál es la responsabilidad de la administración. Oiga bien, los entes, los entes de regulación y supervisión y de autorización de actividades. Y le puedo decir que ahí la primera actividad, la primera instalación la autoriza la alcaldía de la localidad donde está por el uso de suelo. Y ahí va escalando los diferentes tipos de autorizaciones. Es corresponsable de la seguridad de la autoridad, de la actividad o de la operación que autoriza. La que concede el permiso de toda actividad que no se puede realizar libremente, como usted caminar en la calle, dar vuelta o lo que sea. Todo lo que tiene que ser autorizado tiene que tener una garantía de la autoridad concedente. Esto no es cuestión de gobierno. Ustedes me van a decir a mí que esto es responsabilidad de esta administración nada más. No, nosotros tenemos toda la vida en eso. Toda la vida. Y la misma actitud. Salen los mismos funcionarios responsables y que debieran de estar dando informaciones. Salen a hacer política con eso. Y a aparecer como perdona vidas. Como que están haciendo una gran colaboración. Y empiezo por el alcalde. El alcalde, José Montaz. Peledeísta de toda la vida hasta que creo que después cruzó el charco. Para que no digan que lo estoy haciendo por política. Él sale que él no sabe si tenían permiso cuando es Vos Populi. Allá, hasta yo me enteré que posiblemente la fábrica de plástico tenía un depósito atrás que no estaba autorizado. Y que hace mucho se había hablado de la cercanía que tenía y de la forma y de la de la ravalización que había ahí. Y de quiénes son esas fábricas. Que hasta se hablan y se señalan. Y pero él no sabía nada. Él no sabe cuando lo primero que debió hacer antes de ir al lugar del siniestro que salió de la alcaldía. Era investigar si esa gente tenía el permiso de uso de suelo. Él no sabe de eso, pero ya él sabe que hay 40 heridos, 12 muertos, que no se puede ingresar porque hay más cuerpo. Eso no le corresponde a usted, señor alcalde. A usted le corresponde ir a verificar y ver. Y en virtud de la labor de coordinación que tiene la administración, saber si se le estaban haciendo las inspecciones del lugar ahí. Porque usted es el gobierno local. Aunque haya de que una gobernadora, eso no tiene funciones específicas. La alcaldía sí, en los gobiernos locales sí, en las comunidades todavía más, donde no está el gobierno central. Y por ahí para abajo. Pero usted sabe qué pasa. Que dicen quienes nombran los bomberos. Ahí se ha dicho que se removieron bomberos con mucha pericia y se cambiaron por otro. Eso también hay que investigarlo. Industria y comercio, ¿cuál es la investigación que estaba haciendo la fiscalización, la inspección periódica a ese depósito de combustible que hay ahí? Hay que llegar profundamente y establecer las corresponsabilidades. Sin embargo, nosotros tenemos normas que dicen que los entes, los entes de inspección y autorizantes de actividades son responsables. La responsabilidad patrimonial que tiene que dar el Estado a los demás, independientemente de las responsabilidades individuales de los servidores públicos que tienen que hacer funciones de control y de supervisión. Cuando aquí ni siquiera, ni siquiera se logra penalizar a las empresas que incumplen la violación de la ley, averigüen lo que pasó en el asunto de plástico. Averigüen quién fue la última empresa que quedó como corresponsable. Una empresa de carpeta para no afectar las marcas. Y en eso, el primer colaborador es la autoridad pública que es la que tiene que establecer responsabilidades. Y eso es así, y eso siempre pasa y va a seguir pasando porque cada vez tomamos la misma actitud. No, no lo politicen, no. De una vez salió el Dede Sur a decir que fueron 15 minutos cuando el primer herido, según dice una persona de la que estaba ahí, se pudo trasladar al hospital 23 minutos después y llegaron, ahí está el video, alusándose con celulares. Pero no, lo que él quiere es resolver su problema de él y decir que él no tiene responsabilidad. Y así cada uno, y no, y eso no es así, y eso no es así. El Inesí que está vuelto una mierda, que todo el mundo sabe que está vuelto un disparate. Un disparate. Y yo digo, yo vi cuando levantaron cadáveres en un video que me mandaron, una camioneta de obras públicas. Gracias a Dios que lo hizo. Entendiendo de que podía haber vida todavía ahí. Porque era dos horas y horas y media más tarde y no habían llegado el Inesí ni las ambulancias. Entonces yo no quiero decir que es esta administración. Ahora hay que reclamarle al que está ahora mismo en la administración. ¿Qué es un deterioro heredado? Posiblemente. ¿Que no hay protocolo? Posiblemente. ¿Que ojalá lleguen las investigaciones hacia atrás? Posiblemente. Porque nosotros vemos anteriores ministros de Industria y Comercio que tenían que ver con eso hablando duro. Hablando duro. No se siente responsable de eso. Responsabilidad también de los que llegan. De los que llegan, porque por lo menos, aunque usted no vaya a perseguir lo pasado, dígate la línea base donde yo parto. Mire cómo estaban los protocolos aquí. Vamos a comenzar. Porque es que si no comenzamos nunca, si no revisamos los procesos, si no establecemos responsabilidades, no va a haber superación nunca. Mire, así cuesta mucho la prevención. La prevención maneja las consecuencias. ¿Cuántos camiones de bomberos han tenido que involucrarse aquí? Los hospitales, el daño emocional, mental, espiritual que se le ha hecho a alguna gente. Son invaluables los gastos y los costos que aquí va a haber y la afectación a la comunidad. Pero la prevención es cara. La prevención no se ve. La prevención no hay cultura de eso. De establecer de la revisión periódica. Esto es una responsabilidad estructural porque es un sistema que no opera. Es un sistema que no opera y no va a seguir operando porque nosotros ponemos la atención en cosas que no son importantes. En todo esto, en esta conversación hay gente politizando, hay gente defendiéndose, pero realmente lo que hay que hacer es trabajar con todo, la revisión de todos los grupos donde hay y los ambientes donde hay un riesgo posible. Porque con esto quiero terminar. Es cierto que hay actividades que no deben coexistir con la ciudadanía, pero el hecho no fue porque esas actividades económicas estuvieron ahí. Ahí hubo falla de los mecanismos de control. Ahí hubo falla de las normas de seguridad. Porque en muchas de las casas, inclusive, de grandes edificios y complejos de apartamentos, hay depósitos de gas del mismo tamaño que tenía que haber ahí en esa fábrica de colchón. Y no tienen por qué explotar. Porque es esa otra la excusa que se dice. No, porque ahí había esa fábrica y después... No, no, no. Si ustedes van a España, ustedes se darán cuenta que mucho del gas y todo eso van por tuberías subterráneas y gasoductos y oleoductos y demás. Son infraestructuras críticas que si se cumplen las normas de seguridad y de protección y de prevención de incendios, son seguras. ¡Suscríbete al canal!